Mentira Mentira Lo nuestro siempre ha sido Una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo si canví De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida Mentira Yo que me creía Tu destino No fui sino una paz en tu camino En tus ojos habladores Pude ver otros amores Mientras yo callaba Por tus besos sin entrega Se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Y tu cuerpo como hielo congeló Todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Aún estaba en ti El amor con amor Y el dolor con dolor Se paga Si algún día vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorada Y tan equivocada Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Y no eres lo único En el mundo Ya me cante de callar Tú Insaciable amante Tú De ahora en adelante Tú No serás lo único En el mundo Ya me cante de callar Tranquilo no te voy a molestar Tranquilo no te voy a molestar Dando vueltas por tu mente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora Y el mismo boulevard No temas no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Y ya no seré tuya Por ti Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Quiero dormir profundamente, no despertar y llorar con la pena de no verte Quiero dormir cansada y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorada, de amor no me comprendo Durmiendo, vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorada Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nervioso, anda y ve Y que sientas con ella, lo que algún día, tú sentías conmigo Pero lo dudó Conmigo te mecías en el aire Volabas en un caballo blanco al mundo Y esas cosas no podrán volver Quien se lo dudó Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que me pase así otra vez Pero lo dudó ¡Suscríbete al canal!